Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Pore Boqueto. Hoy os traigo una receta desvieta. Es increíble, se trata de unas hamburguesitas turcas, una auténtica delicia. Si os gusta la receta, por favor, darle un like y suscribiros a mi canal para nuevas recetas semanales y sobre todo, quedaros hasta el final para tips y feedback, para que os queden incluso mejor que a mí. ¡Acción! En un bol vamos a mezclar la carne picada y todo el resto de ingredientes, que será el comino, la cebolla rallada, la sal, la pimienta, un poquito de hierbas al gusto, la harina de almendra y la leche de almendra. Y lo vamos a mezclar o amasar todo muy bien con las manos. Añadir más leche de almendra si consideráis que no está lo suficientemente pastosita. Ha de quedar pastosa. Y ahora con una mandolina o un cuchillo bien afilado vamos a laminar nuestras berenjenas, que mejor que sean largas. Ya veréis por qué. Yo no me llevo demasiado bien con ella, así que no os voy a enseñar demasiado lo que me ha costado hacer esto. Aunque parece que le cogí el truco. Ahora vamos a una sartén y vamos a poner un poquito de aceite de oliva y las vamos a saltear un poquito. Más que nada para que cojan un poco de color y saborcito. Añadirles la sal, que queráis. Cuando estén hechas las pasamos a un plato y reservamos. No hace falta que estén muy achicharradas, de verdad. Pero que tengan un poquito de color. Ahora vamos a formar nuestras hamburguesitas. Os recomiendo que cojáis algo para medir y que os queden todas iguales. Yo he cogido esta bola de helado. Y perdonad el vaivén que tenía la campana puesta y se ve que le ha afectado al trípode. En este paso únicamente las vamos a sellar. No hace falta que queden demasiado hechas, ¿de acuerdo? Se van a acabar de hacer en el horno. Así que hay que cojan un poquito de color por cada lado y a un plato, a reservar. En esta misma sartén vamos a preparar nuestra salsita. Vamos a durar un poquito el ajo. Y el orégano. Vamos a añadir el tomate, que lo que yo he hecho ha sido escaldarlo y cortarlo. Sin pepitas ni nada, es solamente la carne del tomate. Y como me he quedado corta, le he añadido un poco de passata. Es opcional, pero yo creo que va muy bien. Y si no tenéis passata, utilizar tomate triturado. Añadimos el caldito que van soltando las hamburguesas, porque está buenísimo y eso da muchísimo saborcito. Y nos ponemos a montar nuestras hamburguesas. Así, como un tortellini. Las ponemos en medio y pinchamos con un palito y un tomatito cherry. Y otra vez. Las berenjenas en cruz, hamburguesa en medio, las tapamos y palito con tomatito cherry. Y así lo vamos a hacer con todas. Mientras tanto, la salsita se va haciendo. Así hacemos dos por uno. Ponemos en una bandeja tapar a horno, o una fuente, como queráis llamarle, nuestra salsita. Si le dais así un meneo ahora, como os lo tuve a enseñar, todo se asienta mucho más rápido. Mira, toma, 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 toma. Y ahora vamos a poner nuestras hamburguesitas encima. Y ahora lo vais a llevar al horno hasta que queden gratinadas. Opcionalmente, le podéis poner queso por encima. Vamos allá con el feedback de esta receta. Se trata de una receta de esvieta. Es un canal que me encanta porque tiene de todo. Y la verdad es que hay un montón de platos que podemos versionar para keto y quedan deliciosos. De verdad, sus recetas son infalibles. Os recomiendo que os paséis a conocerla. Entonces, es una receta bastante laboriosa. He estado bastante rato. También os digo que he hecho mucha cantidad. Y bueno, pues tardas. Para mí, ¿qué es lo que más me ha costado o lo que más palo me ha dado hacer? El estar con la bandolina, cortando las berenjenas y luego pasándolas por la sartén. Eso me da muchísimo palo. Muchísimo, muchísimo. Pero tengo que admitir que quedan súper deliciosas. Y la verdad es que, bueno, pues acaba valiendo la pena. Aún así, no es difícil. Es tiempo, pero no es difícil. Porque quieras que no, es muy sencillo. Y la verdad, os lo recomiendo muchísimo. Tema de jugosidad. No es una hamburguesa que os vaya a quedar seca. Para nada. Por eso le ponemos la leche de almendra. Y la verdad es que entre la leche de almendra y la harina de almendra, yo pensaba que ibas a ver demasiada almendra. Mentira. Para nada. Ella lo hace con pan y leche, obviamente. Y nosotros lo versionamos de esta manera. Y queda delicioso. Súper jugosas y súper, súper, súper ricas. De verdad. No puedo repetiros más veces esto. Tema de que os he dicho, opcionalmente se puede poner queso por encima. A ver, opcional no es. O sea, tenéis que ponerle queso por encima. Porque es que es, vamos, increíble. Yo le he puesto por encima. ¿Qué le he puesto? Enmental. Y es una pasada. Y os digo, que ponéis un poco de mozzarella y enmental, aquello que estiráis y sale queso, queso, queso. Pof, pof, pof. Increíble. Queda muy rico. Os la recomiendo muchísimo. Y ya que os ponéis, hacerla en grandes cantidades. Porque ya que te vas a poner, te pones en serio. Yo creo que os va a encantar. Así que, sin nada más que añadir, lo de siempre. Cuidaos mucho, sed felices y hasta pronto.